No sé todo la sinye, que es mavo, Jesús la sinye, que es mavo. Dale todo la sinye, que es mavo, Jesús la sinye, que es mavo. Aleluya! Aleluya, si yo nunca vi a Juana más, aleluya! Aleluya, si yo nunca vi a Juana más, 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 Aleluya, si yo nunca vi a Juana más. Jesús la singe, ame que ye mamo Si me do kakamela, woi bebo namlo Me do wuna wome, Jesús la singe El libre nunca ye mamo Jesús la singe, ame que ye mamo Señor la singe, ni mamo Jesús la singe, ni mamo Kale to la singe, ni mamo Jesús la singe, ni mamo Jesús la singe, ni mamo Jesús la singe, ni mamo Kale to la singe, ni mamo Jesús la singe, ni mamo Ey yo wawale, si olie buka ye mamo Ame iti vima kpa eme fina fete imao Ey yo kwe kwa nade miapwe albeta Nengibe yade kale miaside, nuka emia fo Oh, novinye, pojijola Novinye chua sayo Elosimele, toba jila, wopi bebe meku Me do wuna wope na, Jesús la ba nye chilo El libre nunca ye mamo Jesús la singe, ame que ye mamo Oh, novinye, pojijola, wopi bebe meku El libre nunca ye mamo Jesús la singe, ame que ye mamo El libre nunca ye mamo Jesús la singe, ame que ye mamo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!